Como nunca hemos hablado por internet, siempre a las 4 de la mañana para salir a la hora Esta vez pues llega a la hora, se llega a la hora primero, no está nada bien, no está nada bien, no está nada bien Esta ciudad se paraliza cada vez que hay un juego entre Caracas y Magallanes Hoy es 7 de noviembre, hoy se celebra el primer juego entre Caracas y Magallanes en la temporada 2019-2020 Con una característica especial, ningún pelotero de las grandes ligas ni de ligas menores puede participar en esta temporada del béisbol profesional venezolano Al menos hasta que el gobierno de Estados Unidos así lo autorice Vamos a ver cómo es la respuesta de la gente ante un Caracas-Magallanes Mi nombre es José Castellano ¿Qué representa un Caracas-Magallanes? Para mí un Caracas-Magallanes representa tradición, cultura, emoción, distracción y sobre todo fraternidad entre hermanos Que aunque haya rivalidad, siempre estamos representando un mismo deporte, el béisbol ¿Este año cómo ves el béisbol? El béisbol lo veo un poco pago pero más sin embargo el deporte siempre va a fluir sobre todas circunstancias políticas y económicas que hay en nuestro país Porque somos un país de béisbolistas Donde tenemos la mayor porcentaje de Latinoamérica y en las grandes ligas son venezolanos Esto va a ser bueno este capítulo, entonces suscríbanse y denle like de una vez, no importa si después no les gusta ya dejen el like, eso no les cuesta nada Suscríbanse Lo cambié, fíjate, lo cambié, no es el mismo tuyo, no hay derecho de copiar Profanando, profanando Vamos saliendo en este momento al estadio universitario para ver cómo va a ser la reacción de las personas Ante este primer juego entre Caracas y Magallanes bajo las circunstancias descritas ¡Gracias! 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 Ya pudimos entrar al estacionamiento El estadio universitario, el estacionamiento estructural para ser más específico No es de la parroquia, pero es que viene en Caracas, pues sabrá la diferencia Hoy no vamos a traer micrófono porque como fanáticos no nos dejan pasar cámaras altas al estadio ni nada de eso Pero bueno, traímos la GoPro que es discreta y con esta disimulamos para poder grabar durante el juego En lo personal yo tenía más de 15 años sin mentir a buscar a Magallanes pagando mi entrada Siempre lo había hecho como periodista en los últimos años Ahorita vamos a ver la vivencia como fanático para informarles a ustedes El estacionamiento está costando 20.000 bolívares Que es un dólar o un poco menos de un dólar Estaba cambiando mucho la tasa del dólar en los últimos días Pero bueno, eso es lo que cuesta También les queremos comentar que al menos ahorita son como las 4 de la tarde Y no hay tanta afluencia de personas En años anteriores la cola llega, bueno no lo van a ver acá Pero llega hasta allá al final Porque inclusive hasta la entrada del metro que estaba bastante lejos de acá La gente hacía mucha cola para comprar las entradas Incluso hasta último momento para entrar al Caracas Magallanes Como van a ver en las imágenes que van a salir de apoyo No hay tanta afluencia de personas el día de hoy Pero bueno, todavía es temprano Este año los huevos son a las 6 de la tarde El año pasado también Pero en años anteriores pues La afluencia de personas era mucho más grande que lo que vemos este año No estamos diciendo que no se vaya a llenar el parque Pero es posible que haya mucho menos gente que en años anteriores De todas formas vamos a ir viendo todo el avance De cómo se va llenando el estadio Y vamos a ir disfrutando todo el ambiente del partido Vamos a hablar también con la gente Que ha venido al estadio a disfrutar Estamos con Casiragua Casiragua, bueno, mucho gusto Bienvenido a mi canal de YouTube ¿Cómo ves la afluencia de gente por respecto del año pasado? Bueno, primero que nada Quiero darte la gracia Bienvenido al estadio Hoy es el primer juego Dentro de los rivales Caracas Magallanes La verdad que bueno La situación para ahí es un poco Un poco dura Por lo que estamos pasando Pero la gente hoy Ha recurrido Le hago un llamado La gente en casa Que salga A ver el juego Los rivales Caracas Magallanes Por supuesto Va a ganar los Leones De Caracas Ojo Le tenemos dos juegos Que les gustamos Hoy es el día Vino a la paratacada A apoyar a los Leones de Caracas También a los Leones de Caracas Yo creo que va a ser Un lleno hoy total El primer juego Caracas Magallanes Que no hace universitario Y hago un llamado A toda esa gente Que esté en su casa Que se venga a adaptar Ahorita los juegos Son más tempranos Pero en años anteriores A esta hora Suele haber muchísima gente Comprando entradas Y todo eso Este año No se ha visto así Lo que pasa es que Ahorita el juego Por los primeros años A las 5 y media A las 6 de la tarde Y mucha gente Está trabajando Pero yo ahorita A partir de las 5 O 6 de la tarde Empieza a llegar a la gente Ya pero ya muchos Tienen su entrada Porque desde ayer Ya vieron taquillas Ya muchas personas Tienen su entrada En sus manos Llegan hoy directamente Al juego Pero si va a ser un lleno total El primer juego Caracas Magallanes Siempre un lleno total ¿Qué crees que presta más La situación De que no haya peloteros En grandes ligas Y de ligas menores Jugando O la situación del país? Al contrario Qué bueno lo que pasó Porque así Hay muchos muchachos Que están en las granjas Que están en la paralela Hablando de liga independiente Y bueno Y se la hará por tu viaje Que puedan subir A jugar con el equipo grande De todas maneras Hay muchos peloteros De nombre Tantucho Pumaya por ahí Lolo de Margaral El Proto Bar Ramón Cabrera Hay muchos Hay muchos peloteros Si hay todavía Peloteros que quedan Que están fuera De mi hijo De la granja La MLB Pues Se hagan un poco organizado Vienen a ahogar Sus pelotas Porque van a su país Vienen a su país Ya están aquí Y nos dan ese Ese beneficio Y esa bendición A nosotros Gracias a Dios De nada Fully 25 ¿Nos cómo te sipara Pagón kids? Eh Obvio En el 20 25 No Da Respectivo Nomás 4 5 3 4 2 6 5 3 7 5 6 6 6 7 8 Q Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuéntanos un poco. Ya este es el tercer día de la temporada. Va a ser el primer que la camarada. Ya de cómo ha sido el movimiento, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Hasta ahora se ha movido bien. Hay gente. Como esperábamos que se llegara a atender. Así que esperamos que mejore. Claro. Cuéntanos un poco. Este es tu primer año acá en la universitaria. Sí. Cuéntanos un poco lo que necesita invertir la gente para comer. Háblanos un poco de tu tron y cuéntanos un poco cuánto es la inversión de la gente. Tenemos el choripán. Es básicamente un choripán. Es un precio económico. Necesito para que la gente lo pueda conseguir. Es un precio económico. Y bueno. Todo eso hace chorizo mozarratino. Sí. Chorizo mozarratino. Y un pago de cenario hecho por nosotros mismos. Es el secreto choripán de nosotros. Tenemos varios sabores. Tenemos choripón. Chorizo mozarratino. El queso lo conviene a las arquitectónicas. Ya que las frutas están ahí. Pero más a menos cuánto oscila allá. Tenemos de 80 mil. Porque el más económico. Hasta a 100 mil. Que con cochino. Chorizo y cochino. Que es muy bueno. Siempre la que nos da mucha gente. Y que más incluye. Tenemos chorizo. Chorizo. Carne. Chorizo. Queso. Pico de gallo. Asalto. Que es muy bueno también. Es bastante. Que es producir a la gente. Y trae algo adicional. Fresco. No. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Rangel. ¿Qué tal? Buenísimo. Muy bueno. Y el precio está de 100. Bueno, te lo recomiendo cuando tengas mal estado. Yo no puedo comer eso porque ya ustedes saben, pero bueno, lo están disfrutando. Te lo recomiendo, muy bueno. Gracias. Estamos con Jonathan y Helen. Ellos son una pareja. Ella es magallanera y él es caraquista. ¿Cómo funciona esta relación? Normal. No, 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 relajada. Peleamos otra cosa, pero en realidad como siempre un Caracas-Magallanes. ¿Y en los juegos? En los juegos, bueno. Pero ya vamos a ver. En la otra Caracas ya me va a fritar, en la otra Magallanes ya me voy a fritar. Eso lo que suele ser la fluencia normal de personas. Pero bueno, me estaban comentando que ustedes ya tienen cuatro años viniendo, seguido a todos los Caracas-Magallanes. ¿Qué diferencia han visto este año? La influencia de la gente. Pues, en los otros años había mucha gente ya de la gente en programas, haciendo cola. Este año, bueno, hice con mucha gente. Bueno, creo que la gente por internet. Siempre era a las 9 de la mañana, pero salí a la 1. O esta vez, pues, llegué a la 1 y salí a la 1 y medio porque me olvidaba tanta gente y se cambió de trabajo. ¿Cómo determinaste que debías venir un poquito más tarde y no te viniste a entrar a la gente? Porque cuando han entrado por internet, me decían a la parte de la gente que repito ahí abajo, me decían que a partir de la hoy, que grababan a la tarde, se pudieron volver a entrar a la ventana, a la ventana y a la ventana y a la ventana. ¿Y no te costó para nada? No, no te costó para nada. Nos venimos caminando en el cuento, en la plaza de la televisión, en otros años, pensaron que teniendo camisas, teniendo cosas, que están literales, que han sido un buenito, nada más, teniendo camisas. ¿Y antes de los juegos que están haciendo, falta un poquito para que comience el partido? ¿Qué están haciendo? Bueno, salimos pues a dar una vuelta, a ver dónde íbamos a comer, después, después, de callarme. Dejé que salí, ya sabemos, el pletito donde nos bajamos a comer, entonces, cuando era de resto, bueno, comienzan a la ventana para cuando fuera la ventana. No ha sido un factor el hecho de, quizás, que no hay tantas caras conocidas, o sea, si las hay, pero no tanto como en las anteriores, no ha sido ese factor para dejar de ver los partidos. El pelotero que está jugando, hay que entenderlo porque es pelotero, fuera béisbol. Él no es político, él hace pelotero para ti, para mí, para el caraquista como yo, para el magallanero que está ahí adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!